¿Por qué fue que te dejó el nombre, mi hija? Ay, Suna, por una foto que un hombre le dio like en Instagram. ¿Que le dio like? ¿Y qué es eso? Like, like, Suna, eso es me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? O sea, al muchacho le gustó mi foto en Instagram. ¿Qué es eso, Instagram? Ay, Dios mío, Instagram es una plataforma, ay, Dios mío. ¿Qué es plataforma? Es plataforma no, plataforma. O sea, que la plata tiene otra forma. Entonces, lo que más me molesta, Suna, es que yo subí esa foto con pila de filtro. Tal vez cree que yo me veo así. ¿Cómo tú le vas a poner filtro a una foto? Por eso fue que te dejó el nombre, porque tú eres bruta. Suna, filtro es algo que se le pone a la foto para a veces más lindo. ¿Y dónde tú lo compras? No, Suna, eso viene con el teléfono. Ah, pues un especial. Suna, pero que ese no es el tema. No, y deja que él vea el video que yo subí a TikTok. ¿Y qué es TikTok? TikTok es otra plataforma. Concho, pero la plata coge muchas formas. Mira, Suna, yo me voy ahí ya. El dinero que le dije que le iba a dar, se lo voy a poner en un pin peso para que la vaya a buscar el cajero. ¿Cómo tú me vas a dar mil pesos en pesos? Eso es para que no lo cuenten los cuartos. Bueno, pues me voy a ir sin tía. Adiós. Mami, pero Suna está como que no entiende nada de todo tiempo. Ella no entiende esas cosas, mija. Entonces la dejaron por un clique. Plataforma. Clique. Tito. Yo me voy a ablandar mi habichuela. ¿Qué plataforma? ¿Qué plataforma? Tito, ¿qué plataforma? Tito. No entiende nada de todo.